Hola mis locos locas de los perfumes, vamos hoy con un unboxing que os voy a contar un poquito cómo va la página web de Carolina Herrera y cómo llegan sus paquetes, sé que este mismo unboxing lo habréis visto en algunas de mis compañeras como en Instagram de Raquel de Looking of Stent si lo he pronunciado mal perdóname, que lo publicó en Instagram, estuve yo viendo su videito y también lo ha publicado Dolivet en su canal, vale, yo ya había recibido esta cajita y la estoy grabando posteriormente porque no he tenido tiempo y así le damos tiempo a nuestras chicas que lo han grabado primero, lo han publicado primero para que además publiquen su reseña, que yo también tengo ganas de ver qué opinan de este perfume que yo aún no he probado y voy a probar con vosotras, bueno vamos a hacer este unboxing y os voy a contar los precios, quiero también que comentemos si merece la pena o no comprar en la página web de Carolina Herrera los perfumes o directamente esperar a que lleguen estos perfumes a lo que son las perfumerías que todos tenemos a nuestro alrededor, páginas también en online y demás, vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de las muestrecitas y demás que por cierto aquí en esta compra pues vienen muestrecitas y todo eso pero aprovecho también para darle las gracias a mi Raquel Felina que estoy rodeada de Raquel maravillosas que gracias a ella tengo otras muestras y miniaturas de Carolina Herrera mi Raquel Felina espero que te guste tú sabes por lo que lo digo y le mando un beso también enorme bueno primero os enseño os estaba enseñando el lazo el lazo ese rojo es el que viene hoy mira pues ahora la caja no la cojo que pesa la esta es la caja de el modo regalo de acuerdo el modo regalo lo tienes que marcar y te lo mandar en una caja roja enorme y todo eso te voy a contar cómo va la página web de acuerdo me he hecho aquí una chuleta de además de precios de acuerdo cuando compramos en la página web dependiendo de las promociones que hay por lo normal te incluyen regalitos ahora mismo en este momento está una promoción del día del padre y te incluyen unas zapatillas que además las he visto y son enormes que están destinadas al día del padre dependiendo del momento en el que haces tu compra te añaden unos regalitos u otros hay regalo por un mínimo de compra de 100 euros luego si compras cientos con un mínimo de 150 euros te añaden otro tipo de regalos y cositas así si te suscribes a su newsletter o sea sus noticias para tu correo electrónico te van a te van a demandar al correo un código de descuento del 15 por ciento pero ahora te cuento cómo funciona con respecto a las muestras vale bien tienen dos modos de pago por tarjeta no tienen paypal no tienen contra reembolso y te estoy hablando de carolina herrera en españa de acuerdo por tarjeta de crédito u otro modo que no lo he probado como es no me ha apuntado el nombre de ese que te da la opción de pagar tu compra en tres veces no sé cómo va porque no le he dado el mínimo de compra para que los gastos de envíos sean gratuitos son de 25 euros aunque lo difícil es encontrar algún producto por menos de 25 euros dentro de la web de carolina herrera la web de carolina herrera engloba todos sus productos maquillaje cosmética perfumería y luego ya tienes complementos y moda de acuerdo todo está en lo mismo y desde ahí tú ya lo vas viendo y seleccionando lo digo porque hay otras marcas que por ejemplo la página de moda está independiente a lo que es la parte de la perfumería bien con respecto a eso merecen la pena los precios de los perfumes en la web de carolina herrera yo te diría que si no te interesa el tema de que te manden las muestras y todo eso no mejor espérate a que lleguen a tu perfumería habitual de acuerdo porque verás prácticamente parece o te da la impresión de que las muestras te las cobran me ha apuntado y no te las cobran y si no pues oye pues dímelo tú si crees que si yo que no te comento estuve claro vamos a hablar como veis es el unboxing del very good girl glam vale pero estuve viendo y comparando los precios de la página web de carolina herrera frente a la media de precios de las perfumerías normales en este caso perfumería droni fue la que mire el precio del perfume very good girl de acuerdo el tacón citó rojo ahora mismo normal de acuerdo bien para que te des cuenta de los precios de la diferencia de precios que vamos a encontrar el very good girl tiene el de 30 mililitros en droni primero vale 45 con 90 y en carolina herrera está a 70 euros hecha cuentas el de 50 mililitros a 65 y en el otro lado 101 y el de 80 mililitros a 95 y en el otro lado 130 euros de acuerdo bien si nos vamos al perfume que vamos a ver hoy el de 373 no es de 30 mililitros está a 73 euros el de 50 mililitros a 106 y el de 80 mililitros 137 vale con lo que si esperas a que llegue a las perfumerías normales va a bajar de precio nos podemos confundir porque si entramos en la página web de carolina herrera vamos a ver que este perfume pone venta exclusiva online no os asustéis no penséis que solamente a lo largo de todos estos años se va a vender sola y únicamente en la página de carolina herrera que no es así carolina herrera ha hecho como suelen hacer algunas perfumerías que digamos que yo no sé de qué modo toman en exclusiva la venta del perfume durante los primeros meses el primer segundo mes de la aparición del perfume después posteriormente se hace la venta en el resto de perfumerías he de decir que preguntando internamente prácticamente casi todas las perfumerías ya tienen preparada lo que va a ser el cuadradito de venta ese dibujito esa fotito con su precio y demás deber y good glam pero que no pueden activarlo hasta la fecha que ellos tienen contratado con carolina herrera por lo cual es con esto os quiero decir que los precios normales a precio normal como los que he comentado con el very good van a estar cuando el perfume de este perfume vaya a las perfumerías normales con lo cual os ahorraréis un dinero a la hora de comprarlo que es lo que os decía con las muestras efectivamente cuando vamos a hacer la compra si compramos el de 30 mililitros nos da a elegir entre muchas y distintas muestras y miniaturas te deja elegir solo entre una de acuerdo si echas a la cesta de la compra en lugar del de 30 mililitros el de 50 te deja elegir igual ante muchas muestras digamos pequeñas y se activan muchas más miniaturas de los perfumes de carolina herrera entre ellos la línea exclusiva si por ejemplo era el de 30 mililitros las miniaturas venían una es que yo recuerdo haber visto solamente una creo que era de hombre y no se activaban las de la línea exclusiva entonces una vez que pones el de 50 mililitros ya te salen muchas más si compras el grandote que ese no lo puse pues te aparecen incluso más variedades de acuerdo tema de usar el código descuento para hacer la compra de acuerdo el código descuento es del 15% lo que quiere decir que si te compras la botella de 50 mililitros yo sé que estoy hablando mucho pero quiero explicaros lo bien vale cómo funciona la página web bien si compras el de 50 mililitros que sería el precio de 101 euros lógicamente te descuentan 15 euros pero qué sucede que en el caso de que apliques el código descuento la miniatura la miniatura no la muestra la miniatura desaparece de acuerdo entonces tú tienes que valorar si prefieres la miniatura que quieres elegir del perfume o el descuento de esos 15 euros de acuerdo ahí hay esa pequeña trampita y en ese caso es donde te preguntas vale ese precio que estoy pagando de más en la página oficial de carolina herrera es un precio que estamos pagando por las muestras vosotras que creéis que por cierto lo que son las muestras porque cuando os hice el unboxing del perfume de armani me decían y no puedes comprar las muestras no en la página web oficial de armani al menos aquí la de españa no vende los set de muestras yo estaría encantada pero no los venden y lo mismo pasa con carolina herrera no venden los set de muestras si tú quieres estas muestras pues tienes que hacer tu compra y añadirlo pero te das cuenta que ese precio que estás pagando de más es el precio que prácticamente como si estuvieras comprando las muestras no bueno ahora ya que os he contado todo esto madre mía cuánto he hablado quien quiera como siempre los vídeos que los eche para adelante y demás yo quiero explicaros bien las cosas sobre todo a quien nunca ha comprado en este en estas tiendas y demás os enseño el perfume he comprado el de 50 mililitros aquí lo estamos viendo ahora os enseño las zapatillas como se nota que es tamaño hombre mira son súper grandes digo madre mía cariño mira cariño mira para ti zapatillas va a ser chupi viejo zapatillas de andar por casa de carolina herrera viene un sobre de acuerdo en el que nos va a venir aquí está la facturación el papel por si queremos hacer la devolución del producto una tarjetita agrandeciéndonos la compra en la web de carolina herrera y una tarjeta donde podemos personalizar el mensaje ahora que aquí ya podían también esmerarse un poquito en el tamaño de la letra porque pongo para la persona que más quiero en el mensaje por supuesto eso es para mí y me dejan espacio para hacer dibujitos o emojis debajo porque realmente pues te lo ponen así encima y encima no está ni centrado no es bueno vale oye nos tenemos que hay que quejarse y criticar las cosas oye qué pasó estamos mis muestres citas que pedí junto con la miniatura que vale por cierto la miniatura es de 5 mililitros y las muestras son de cuatro casi igual bueno de las muestras que pedí esta herrera tuberos vamos a ver qué tal es el nardo de carolina herrera el perfume de amber decir el perfume de santa el rubí todo esto lo es que a mí me interesaba digo lo voy a pedir porque a mí también me interesa pues para reseñar y conocer esta línea de perfumes que son chupi caras que ya de paso pues aprovecho para descubrirlos y la miniatura la pedí amethyst hate no he probado ninguno de los demás pero ésta se me ha ocurrido pedirla probarla y es una pasada huele tremendo de bien que por cierto las miniaturas de carolina herrera no son en spray sino que te vienen tal que así vale muy bien te iré reseñando que sí que ya lo sabéis además como he comentado antes mi raquel felina me mandó también miniaturas y muestras de esta línea de perfumes y las estoy empezando a grabar perfume de el glam tal vez para cuando yo os publique este este unboxing pues nuestras compañeras ya os habrán publicado sus reseñas y yo también voy a estar pendiente de ellas claro que sí así que y bueno pues yo por mi parte como siempre pues para compartiros mi opinión también os pondré comparación de perfumes iremos viendo y conoceremos este perfume vamos a ver qué tal huele bueno primero muy bonito muy bonito porque aunque viene con brillo como veis viene hasta la mitad del brillo creo que es que me brillan a mí también me brillan los ojitos cuando lo veo digo muy bonito los datos del perfume vienen aquí abajo vale ya no ya no es muy bonito verdad muy bonita si es que a mí además me gusta no me he puesto hoy nada de perfume me lo vuelo por si acaso a ver si vuelo algo muy rica y dulce la cereza de inicio muy rico y dulce el inicio cereza dulcecita huele súper rico muy juvenil muy agradable va a ser un aroma muy llamativo y si quieres mira mi primera impresión es de que este aroma de cereza se aleja bastante más del famoso de lina con el que todos empezamos a comparar este aroma es curioso porque tras el aroma de cereza tiene más aroma dulce pero hay algo interesante como densito esto va a ser cuestión de probarlo darle su tiempo investigar las notas porque también creo que por ahora lo que es carolina herrera nos ha aportado muy poquitas de las notas que lo componen hay que investigar un poquito más pero desde luego de primeras es un perfume que va a ser muy rico para esta primavera verano muy femenino de primeras esto no tiene ese fondo que a veces nos hacía dudar un poquito voy a las maderas de guti a darle tal no este se nota muy dulce y muy rico a primer olfato así que vamos a probarlo vamos a valorarlo vamos a ver qué tal es este perfume de verdad que pues ya lo sabéis también me gusta mucho esta línea de perfumes y la disfruto mogollón así que ahora me lo termino de reaplicar por todas mis partes no por todas las partes donde me pongo el perfume y por supuesto pronto la reseña y para que así sobre todo vayáis teniendo una idea e impresión de con qué nos vamos a encontrar vale porque así tanto yo como mis otras compañeras te damos una idea para que no compres a ciegas y mientras te vas esperando a que llegue este perfume a lo que son las perfumerías normales que va a estar los precios también es verdad que están subiendo en general ya sabemos por todo lo que está sucediendo no podemos esperar que estén mucho más baratos pero luego así vosotros valoraréis si merece la pena o no cuando va a llegar a las perfumerías no lo sé pero os vuelvo a decir os vuelvo ahí os vuelvo a decir que lo están preparando para publicarlo pronto por lo normal yo creo que en cosita de un mes la mayoría de las casas de perfumería van a presentar todos esos perfumes que hemos ido viendo o anunciando que iban a estar en las perfumerías los iremos viendo muy próximamente en cuestión de un mes finales de marzo para el mes que viene muchos ya estarán vale así que con calma cuéntame qué te parece sobre todo más que el perfume o la compra en sí como ves la página web de carolina herrera que por cierto cuando te dan a elegir las miniaturas tienes miniaturas de hombre de mujer de las líneas estaba por ejemplo el patín de hombre el pequeñito el rosa aún no ha llegado a la carolina herrera tenían distintos taconcitos también tenían también puedes elegir entre los labiales de carolina herrera en miniatura vale en la sección de miniaturas cuando haces la compra también te dan la opción de ese maquillaje así que bueno nada más me voy a hacer otras cositas y nos vemos y por supuesto te estaré leyendo un beso enorme hasta pronto